La Cámara de Comercio de Montería La Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Apoyamos la cultura empresarial de la región Gracias por ver el video Gracias por ver el video Contribuyan esa generosidad de su tiempo Para con nosotros con todo tipo de regalos De bendiciones y de milagros Y los milagros existen Proclamo y declaro para usted Milagros en salud En prosperidad de todo tipo En abundancia, en riqueza, en belleza, en armonía En alegría, en gozo En fe Y en fuerza Y mucho coraje En eso Declaro para usted Muchas personas Podrán venirse contra usted Pero usted le hace Y a medida que usted vaya construyendo sus sueños Usted va a ver que se van a acrecentar esos ataques Por eso es que usted tiene que construir día a día Hora a hora Ese hilo conductor Y que ojalá sea irrompible Entre todo lo que usted sueña Piensa Desea Quiere Siente Dice Piensa Dice Y hace Y se va elevando Van a huyar más Pero menos Los va a escuchar Porque a ese nivel Donde usted se está elevando Allá es solo otra cosa Allá es Un tipo de gozo diferente Un tipo de triunfo diferente Y es un modo de pensar diferente Ah que nos vamos a caer Que nos vamos a rebalar Que va a haber muchos obstáculos Claro que sí Que hay muchas creencias Que le impiden avanzar Claro que sí Pero eso que Mírelo como lecciones Mírelo como Esos simples obstáculos Que hay Que ganarse día a día Para lograr Esos sueños Algo importante Corra su carrera Disfrute donde está Sea agradecido Por la elección No las mire Como una Como un castigo Con que Usted es de malas Con que Con que es que a mí me pasa lo peor Porque es que yo no puedo lograr nada No No Quítese esos pensamientos De De víctima De autocompasión Pensamientos de derrota No nada de eso Miren no se trata De vivir pensando positivo Y cosas de esas No 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 Si hay que hacerlo Pero no se trata de eso ¿Sabe de qué se trata? De que la misma energía Que usted necesita Para vivir sin esperanza Es la misma energía Es la que se necesita Para pensar Hoy si me van a pasar cosas buenas Hoy voy a construir Un bello día Hoy A pesar de Que pase lo que pase No voy a perder mi gozo Voy a lograr Mis sueños Voy a dar pasos De sueños Voy a construir fe Y aquí cuando le digo La palabra fe La saco de todo Claro De toda religiosidad Porque siempre he considerado Que la palabra milagro Fe Y muchas otras más Han sido secuestradas Por religiones Y eso No lo digo Y respetando No 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 Lo digo Digo Que de una manera cierta Usted para todo Va a necesitar fe Para todo Va a necesitar esperanza Para vencer muchas cosas Va a necesitar De un toque de espiritualidad Y un toque de espiritualidad No es sinónimo De religiosidad Entonces Ahí es donde yo quiero Que usted sepa Que muchas de estas palabras Tienen Aceptación Y tienen acepciones Que no son De acuerdo Que hoy es jueves 20 de agosto Increíble Como está pasando el tiempo Del año 2020 El IDEAM pronostica Para hoy Cielo parcialmente nublado Temperatura máxima De 32 grados centígrados Temperatura mínima De 24 Y probabilidad 20% de lluvia Dice el informe Del IDEAM Bueno Vamos a A una moción De orden Por decirlo de alguna manera Todo lo que tiene que ver Con los contratos De la alcaldía Como ya eso Como ya eso se hizo Ya los tenemos Ya tenemos los dos contratos El del 2015 El del 31 de diciembre De 2019 Por más de 4.800 millones De pesos Y tenemos la respuesta De la alcaldía Vamos a dejarlo para mañana Para que nos pueda dar tiempo De trabajar Dos Con Ustedes recuerden Con esto Del Aveas Corpus Que se instauró Aunque se Que se colocó Que lo pusieron Que Que decidieron Que fuera La ciudad De Montería Donde Fueran A presentarlo Y que ayer Salió El fallo Permítanme Voy a leerle Algunas cosas Eh ¿Por qué? ¿Por qué quiero leérsela? Y lo quiero hacer Con respeto Ustedes saben Que cuando yo les digo Les voy a leer algo Eh Les voy a recomendar un libro Yo les digo Que lo hago con mucho respeto Pero aún más Aún más Con afecto Y Y porque Tenemos Que aprendernos Estos temas Esto no es Poder Hacer la interpretación Bien Poder Eh Connotar Denotar Poder Saber Que nos están Escribiendo Y Y lo más importante Poder Emitir Nosotros Una opinión La constitución Política de Colombia En su artículo 30 Dispone Quien estuviera Privado de su libertad Y creyera Estarlo Ilegalmente Tiene derecho A invocar Ante cualquier Autoridad judicial En todo Tiempo Por sí O por interpuesta Persona El habeas corpus El cual debe Resolverse En el término De 36 horas Bueno Cuando lo colocaron Lo colocaron Que fue el día Que lo colocaron Quien es el accionante Bueno Lo colocan Ante el juzgado Perdón Permítanme El accionante Es Santiago Valencia González En favor De Álvaro Uribe Vélez Entonces Quienes son Los accionados La sala de instrucción De la corte suprema De justicia Y el Inpec Bueno Lo colocan Ante el poder judicial La oficina judicial Por el reparto Ahora sí Le toca Al juzgado municipal De pequeñas causas laborales De montería El habeas corpus Entonces ¿Cuáles son los hechos Relevantes De todo esto? Que este Señor Santiago Valencia González Bien y dice Que hay unas vías De hecho Que el Normal desarrollo De la legislatura Se vio interrumpido Por esta medida Que tomó La sala de instrucción De la corte suprema De justicia Entonces Invoca El derecho De habeas corpus Bueno Hay que recordar Que el 3 de agosto De 2020 Fue que Que se colocó La Que se le impuso La medida De aseguramiento Con detención Que la sustituyen Por detención Domiciliaria Lo que se conoce Comúnmente Como casa por cárcel Dice Aquí Este fallo El senador El senador Álvaro Uribe No ha sido privado De su libertad Con violación A las normas Constitucionales Y legales Ni se ha prolongado Ilícitamente La restricción De su libertad Dado que las razones Fácticas Y jurídicas Para proceder A su detención Están expuestas En la providencia Del 3 de agosto De la presente Al punto Que estos No recurrieron O sea Que no interpusieron Ningún recurso Ante la medida Entonces Permítanme Ustedes Precisarle Algunas cosas Sobre el habeas corpus En las decisiones Expedidas Por la corte Constitucional Tales Como la sentencia C-176 De 2007 Y la sentencia C-879 De 2011 Se reconoce El carácter Triple De la libertad Personal Primero Como valor Que está En el preámbulo De la constitución Como principio Que irradia La acción Del estado Artículo segundo De la constitución Y tercero Como derecho Artículo 28 Que es ahí Donde Se habla Y está ahí Los artículos Casi no Son derechos Fundamentales Bueno ¿Por qué les leo esto? Porque Está Demostrado Hasta la saciedad Que nuestro sistema Penal Acusatorio Nuestro sistema Judicial Privilegia La libertad Nos guste O no Privilegia La libertad Claro está Que hay unas excepciones Para no dar Esa libertad Y poder investigar A la persona Estando libre Siempre y cuando Se cumplan Tres requisitos Que ya yo les he planteado Esos tres requisitos Palabras más Palabras menos Que la persona No sea un peligro Para la sociedad Que por su función Por el delito No vaya A A A obstruir la justicia No vaya a permitir Que se continúe Con la investigación Y por las víctimas Y por los testigos Que no vayan a ser Intimidados Vayan a ser Eliminados Vayan a ser Lo que estén sucediendo Con Con este procesado Senador Sino que eso es lo que dice El código de procedimiento Penal Y esto es lo que Está diciendo aquí Entonces ellos Están planteando Que aquí Si privilegia La libertad Y esto nos tiene Que quedar claro Más en un país Como el nuestro Que es carcelero Cárcel, cárcel, cárcel Cárcel para todo el mundo El problema Es que si Debe haber cárcel Para los condenados Y no selectiva Esa es Un comentario al margen Recientemente El mismo órgano De cierre En materia constitucional En la sentencia SU 350 O sea Una sentencia unificada De 2019 Reciente Dice El derecho fundamental A la libertad personal Es uno de los pilares Del estado constitucional Y democrático De derecho Para vivir en sociedad Su protección Constitucional Tiene lugar Mediante diversas garantías Pero es Indudable Que el habeas corpus Es una De las más Significativas El derecho De habeas corpus Es algo universal Eso no es Propio de De la justicia de Colombia Es universal La única parte Donde usted no va a ver Que funciona el habeas corpus Yo le puedo decir Sin temor a equivocarme En Cuba En Nicaragua Y en Irán Hay en Corea del Norte No sé Si tienen otro De ustedes más Bueno Entonces Siguen ellos allí Desplegando Todo lo que significa El habeas corpus Toda su procedencia Y permítame ver Y como El accionante De hecho Para esto Entonces yo Permítanme leerle Este párrafo De que son Vías de hecho Para que cuando usted Lo lea Y como esto va a seguir Y van 169 tutelas Que acaban de fallar Que están tratando De hacer colapsar El sistema judicial En Fatutela Buscando En favor de Álvaro Uribe Vélez Las Las están impetrando Las están presentando Pero se las han ido negando Entonces Cuando usted escuche Vías de hecho Usted sepa Lo que yo le voy a leer Aquí de Vías de hecho Es lo que dice La corte constitucional Esto no lo dice El abogado tal Esto no lo dice El abogado de derecha Esto no lo dice El abogado de izquierda Lo dice la corte constitucional Para que cuando usted escuche Ah, Vías de hecho Eso es lo que significa Vías de hecho Esto es lo que lo va a leer Bueno, entonces Aquí Esto está En nuestros códigos Y todo Pero una sentencia Unificada SCU De 2.89 De 2019 Hizo las siguientes Precisiones Sobre Vías de hecho Esto que se convierte En un precedente O sea que Esto es lo que está Ahora mismo En nuestro Sistema judicial El abogado de izquierda Que profirió La providencia impugnada Carece absolutamente De competencia Para ello B Defecto procedimental Absoluto Que se origina Cuando el juez Actuó completamente Al margen Del procedimiento Establecido C Defecto fáctico Que surge cuando El juez carece De apoyo probatorio Que permita La aplicación Del supuesto Legal En el que se sustenta La decisión De defecto Material o sustantivo Como son los casos En que se decide Con base En normas Inexistentes O inconstitucionales O que se presenta Una evidencia Que dice F Error Inducido Que se presenta Cuando el juez O tribunal Fue víctima De un engaño Por parte De terceros Y ese engaño Lo condujo A la toma De una decisión Que afecta Derechos fundamentales G Decisión sin motivación Que implica El incumplimiento De los servidores Judiciales De dar cuenta De los fundamentos Fácticos Y jurídicos De sus decisiones En el entendido Que precisamente En esa motivación Reposa la legitimidad De su órbita funcional H Desconocimiento Del precedente Hipótesis Que se presenta Por ejemplo Cuando la corte Constitucional Establece El alcance De un derecho Fundamental Y el juez ordinario Aplica una ley Limitando sustancialmente Dicho alcance Por eso le decía Esto es un precedente En estos casos La tutela Procede como mecanismo Para garantizar La eficacia jurídica Del contenido Constitucionalmente Vinculante Del derecho Fundamental Vulnerado En el proceso Situación que concurre Cuando el juez Interpreta una norma En contra del Estatuto superior O sea De la constitución O sea Tiene de aplicar La excepción De inconstitucionalidad En aquellos eventos En que ha Mediado solicitud Expresa Dentro del proceso Cierro comillas Eso es parte De la sentencia SU 289 De 2019 Ya Como dicen Estados Unidos Después de la corte Después de Dios La corte suprema De justicia En Estados Unidos Y así debería ser En un estado De derecho Bueno Este accionante Santiago Valencia González No sustento Ninguno Ninguno De todos estos Puntos Que son Vía de hecho O sea Ninguno No lo argumentó Ni lo sustentó Siquiera O sea No lo presentó O sea No lo pudo argumentar ¿Por qué pasó esto? Bueno Ya al final Les diré Entonces Dice Aquí el fallo El señor Santiago Valencia González No demostró Sumariamente Cómo la medida De aseguramiento Impuesta por la Sala de Instrucción De la Corte Suprema de Justicia Perturbaba La buena marcha De la administración En la administración Antecitada En lo que La aplicación Del artículo 359 De la ley 600 de 2000 Se refiere Bueno Este es Este es el código Penal Anterior Bueno Entonces Viene y dice Aquí el fallo No se puede pretender A través de la acción De la Beas Corpus Atacar decisiones Judiciales Que cuentan Con recursos Ordinarios Establecidos Y los cuales Son garantía Para el procesado En los casos Que considere Que no existen Fundamentos Para la adopción De una medida De una decisión Judicial Y más aún En el presente caso Que según lo dicho Por la Corte Suprema de Justicia En su informe La defensa Del doctor Álvaro Uribe Vélez Se abstuvo De presentar Recurso alguno Contra el auto Del 3 de agosto De esta anualidad Invadir una competencia Que no le está Atribuida Para valorar Si lo ha caecido En el proceso Penal Está o no Ajustado A derecho Bueno No se encuentra Acreditada La vulneración De una vía De hecho En virtud De las razones Expuestas Nace palmaria La negación La negativa A la acción Constitucional De Aveas Corpus Propuesta por Santiago Valencia Y por lo cual Se resuelve Primero Negar la acción De Aveas Corpus Interpuesta por Santiago Valencia González Identificado con la cédula Tal En favor de Álvaro Uribe Vélez Identificado con la cédula Conforme A las razones Expuestas En la parte Motiva Notifíquese a todas Las partes Por el medio Más expedito Tercero Procede Contra este fallo La impugnación Dentro de los tres días Siguientes A la notificación O sea Tuvieron que haberse Notificado ayer Tienen tres días Para ver si Van a impugnar Esto o no Sería Se iría Al superior De este juez Municipal De pequeñas causas Laborales De Montería Notifíquese Y cúmplase Tinker Rafael La Fon Mendoza Un libro De John Le Carré Que habla De cinco espías Y uno les dice Tinker Bueno Eso es otra cosa ¿Qué quiero decirles Con esto? ¿Por qué cogieron A Montería? Porque tal vez Pensaron Esto lo estoy Infiriendo Podría estar Equivocado Pero acuérdense Que este programa Es de análisis Opinión e interpretación Podría estar Equivocado Y si estoy Y jugado Discúlpenme No hay Dolores De ninguna Clase Simplemente Es una inferencia De ver Lo que ha pasado Aquí en Córdoba A lo mejor Estaban buscando Un fallo parecido Al de ese juez De Lorica Hace En el año 2005 2006 Cuando cometió Esa barbaridad De Fallar una tutela Para dejar en libre Casi a todos Los jefes Paramilitares Y que bueno Ahí Intercedió Todo el poder judicial Para echar Para atrás Esa decisión Hay otra Otro Aveas Corpus Por colocar Colocaron dos Pero como se los dije Hay un precedente Y ese otro juez No puede pisotear Ese precedente Conocido En Córdoba Y en el poder judicial En Colombia No existe Bueno Hasta allí Este tema Yo simplemente Quería era Comentarlo ¿Por qué? Porque Estaba nuestra ciudad Nuestro departamento Enredado ya en esto No sé por qué No lo colocaron Eso en otra ciudad Pero como se los dije Ya Y eso era lo que quería Plantearles Inicialmente Esto va a seguir Esto no se va a acabar Parece ser Que esto está haciendo Más estragos Que el coronavirus Pero bueno Ahora me quiero referir A un tema Del cual Ustedes tienen mucho Conocimiento Yo les he hablado Cámara de Comercio Yo les he dicho Y de batallas He hecho uso O Auto uso De lo que se conoce Como repliegue táctico No es que esté Huyendo Eso es otra cosa Cobardía Eso es otra cosa Temeridad No es lo mismo Que valentía Esto es un repliegue Táctico Ya la espero Bueno y en esos repliegues Tácticos Llegan cosas Y bueno Voy a referirme A la señora Libis del Carmen Pérez García Cédula de Ciudadanía 26 millones 230 Permítanme leer Para que ustedes Enseguida Ubiquen Quien es la señora Y por qué Me voy a referir A ella Tierra alta 19 de agosto 2020 Doctora Claudia Mora Fuentes Cámara de Comercio De Montería Jairo Díaz Sierra Adriana Cote Velosa Miembros Junta Directiva Asunto Respuesta A comunicación Libis del Carmen Pérez García Mayor de edad Domiciliar en el municipio De Tierra Alta Departamento De Córdoba Identificada con la cédula De ciudadanía 26 millones 230 333 Por medio del presente Les informo Que debido a mi Reuniencia irrevocable Al cargo De presidente De junta directiva Y miembro suplente De la misma No podré efectuar La convocatoria Solicitada Ya vamos a hablar De esa convocatoria Solicitada Miren el cargo Que tenía Presidente De la junta directiva Y de miembro suplente De la misma Nombrada Legalmente En la cámara De comercio Que no le gustaba A los demás Eso es otra cosa ¿Verdad? Como Lo que está pasando Con el jefe De esta gente Jairo Díaz Sierra Y Adriana Cote Velosa No le gusta La decisión Contra su jefe Uribe Pero dura Es la ley Pero es La junta directiva Debe designar Los renglones O cargos Vacantes De la lista De candidatos De la última Elección Debido a mi Renuncia irrevocable No es posible Que participe En dicha Reunión Agradezco La colaboración Brindada Durante el tiempo Que fungí Como miembro De la junta directiva Dios Los bendiga Libis Del Carmen Pérez Ahí está el documento De pronto se ve A revés Pero ahí está Bueno Antes de continuar Quiero decirles Una cosa Estos personajes Jairo Díaz Sierra Y Adriana Cote Velosa Que Ellos son Cuota Verdaderamente Es De María Teresa Jaba Es la Que es donde Se está Orquestando Toda esta cacería Piden Todos Piden Respeto A la presunción De inocencia Piden Que no haya sesgos Piden Que no haya persecución Contra su jefe Y amo Y piden Que no sea Amedrentado Ni amenazado Su jefe y amo Esa introducción Antes De leerles Me voy a Extender Unos minuticos Pero vale la pena Esta sí Tierra Alta 18 de agosto De 2020 Doctora Claudia Mora Fuentes Cámara de Comercio Claudia Zuluaga Izaza Directora De Cámaras De Comercio Superintendencia De Industria Y Comercio Esta es la SIC Quiero decirles Que las Superintendencias De Industria Y Comercio Las superintendencias Perdón Quiero decirles Que las superintendencias Están Ascritas A la presidencia De la república O sea Que quien Nombra Los superintendentes Llámese El superintendente De Industria Y Comercio El superintendente De Seguridad El superintendente De Salud Donde está ahora El billete Y donde están Tumbando Lo que ustedes quieran Todos estos Superintendentes Quien los nombra Ante quien Se posesionan Ante el presidente Es un subalterno De Álvaro Uribe Vélez Es el jefe Del centro democrático Esa es una precisión Muy importante Asunto Renuncia Renuncia Al cargo Y solicitud Intervención Forzosa Administrativa Ojo Lo que está Solicitando Está solicitando La intervención Forzosa Administrativa A la superintendencia De Industria Y Comercio Y Comercio Y Comercio Esto no es cualquier cosa Ahora no la vayan A por debajear Porque es de Tierra Alta Y porque es mujer Como lo hizo Este abogado Jairo Díaz Sierra Y la Paisa Adriana Y la Paisa Adriana Cotes Velosa Libis del Carmen Pérez Todo está encomillado Al final Libis del Carmen Pérez García Mayor de edad Domiciliaria Del municipio Tierra Alta Departamento De Córdoba Identificada Con la cédula De ciudadanía 26 millones 233 Actuando como Presidente De la Junta Directiva De la Cámara De Comercio De Montería Acudo a su Digno despacho Para manifestar Lo siguiente Escuchen bien El día 27 De julio De 2020 Se celebró La reunión De Junta Directiva Estadera Ordinaria En forma virtual A la cual Asistimos Los miembros Por parte Del gobierno Nacional Jairo Díaz Sierra Adriana Cotes Velosa Y por parte Del sector Comercial Como miembro Suplentes Junior Coronado Sermeño Javier Moná Ospina Y mi persona Los suplentes Acudimos A la reunión Azúcar Tercero En la reunión Extraordinaria Mi persona Fue elegida Como presidente De la Junta Y el señor Junior Coronado Sermeño Como vicepresidente De la misma Con una votación De tres votos A dos Mientras que La plancha Integrada Por Jairo Díaz Sierra Y Adriana Cote Obtuvo Dos votos Cuarto Sin embargo En el desarrollo De la reunión De junta directiva A la cual Asistimos Cinco miembros Y no seis Evidenciamos Situaciones Que preocupan Más exactamente En el punto De elección De dignatarios Internos En la cual Postulé Mi nombre Para la presidencia De la junta Y se generó Un debate Por parte Del abogado Jairo Díaz Sierra Al pretender Que debía elegirse Presidencia Con mayoría De cuatro votos Porque la junta Estaba integrada Con seis Con seis Miembros Sin embargo Ante la orden Del doctor Jairo Díaz Sierra A la presidenta Encargada Claudia Mora Fuentes De consultar Con los jurídicos De la entidad Aceptó el hecho Que la mayoría En la junta Era la mitad Más uno Aceptó el hecho Que la mayoría En la junta Era la mitad Más uno Ahora explicamos Eso Y no Las dos terceras Partes De los miembros Pero en la reunión Escuchaba Al director Jairo Díaz Sierra Consultando mucho Si le habían Enviado la citación A un señor Llamado Alberto Sofán Con quien Los funcionarios De cámara No se habían Podido Comunicar Frente a lo cual Consulté Sobre quién Era el señor Y me responden Que es un nuevo Miembro de la junta Directiva Y pregunté Manifesté Al abogado Jairo Díaz Sierra Que el señor Adolfo Ibañez Pereira Miembro suplente Renunció al cargo Por razones Personales Entonces Manifesté Que antes de citar A una tercera Persona Debíamos aceptar La renuncia Del miembro De junta Directiva Tal y como lo establece El artículo 12 De los estatutos En la parte De otras Funciones Me explico El doctor Jairo Díaz Sierra Que la renuncia Del señor Adolfo Ibañez Pereira Era irrevocable Que estaba Además Pronunciarse Pero que como no había Hecho la observación La junta Debía aceptar La renuncia Como lo dicen Los estatutos Sin embargo Encontramos Que en los estatutos Y en la ley 1727 También se establece La forma De llenar Una vacancia Del cargo El suplente La junta Directiva Debe designar Como uno De sus Miembros Al siguiente En la votación De los candidatos De la última Elección Es por ello Que notamos Situaciones Que preocupan Primero Una renuncia De un miembro De junta Que no había Sido aceptada Como lo establecen Los estatutos Y procedieron A citar A un candidato De la pasada elección Sin que la junta Directiva Lo hubiese Designado Como tal Todavía Se desconoce Decisión O acta En la que se hubiese Efectuado La asignación Como dice La ley La ley Otra situación Que incomoda Son las manifestaciones Con denuncias Ante la procuraduría Que realiza El directivo Jairo Díaz Sierra Bueno ya hablamos De como se llama eso Y todo Extraordinaria El directivo Díaz Sierra Propuso celebrar Una reunión A los ocho Días Siguientes Pero mi persona Le informó Que como era Nueva presidente De junta Debía informarme Bien de las actividades De la cámara De comercio Y preparar En coordinación Con la presidencia Ejecutiva La agenda Para la próxima Reunión Pero manifestó El directivo Jairo Díaz Sierra Que no me podía Negar a realizar Una reunión Solicitada por él Y por Adriana Cote Porque los estatutos Le permiten A una tercera parte De la junta Solicitar su realización Con tono muy airado Manifestó Que si no accedía A ello Acudiría A las autoridades Para denunciar Ante lo anterior Manifesté Que en ningún momento Me he negado A realizarla Solo que necesitaba Documentarme Con la presidencia Ejecutiva Para poder realizar Una correcta Convocatoria Y de hecho Hasta ese día Conocía A la presidente Ejecutiva Encargada Séptimo Como presidente De junta Sometía a consideración De los demás miembros La propuesta Realizada por el abogado Jairo Díaz Sierra Pero luego de dos horas Y media de reunión Solo estábamos presentes Cuatro miembros El señor Junior Coronado Se había retirado De la sesión La votación Quedó Dos votos A favor Y dos En contra Pero el directivo Jairo Díaz Sierra Dio la orden A la presidente Ejecutiva Claudia Mora De llamar al teléfono Del señor Junior Coronado Para que manifestara Su voto Es decir Desconoce Mi función De presidir Dirigir Y organizar La reunión Una vez Se comunicaron Con el directivo Junior Coronado Sermeño Manifestó Su voto Negativo Para lo cual La proposición Quedó Denegada Tres votos Contra dos Octavo Los estatutos Establecen claramente Que dos miembros De junta Directiva Pueden solicitar La convocatoria A una reunión Extraordinaria Mas no Ordinaria Sin embargo Es entendible Que si estoy Recién posesionado En un cargo Se requiere Tiempo Para documentarse E informarse Para preparar Una próxima reunión Pero ante el malestar Del doctor Jairo Díaz Sierra De no ganar La presidencia De la junta Ha manifestado En diferentes oportunidades Con su intención De denunciar Que dada la situación Actual De la cámara De comercio Se debe actuar Con prudencia Y es por ello Que informé Que votaba negativo A una sesión Ordinaria Tan pronta Noveno En los estatutos Dice que Todos los directivos Tenemos la obligación De mantener La confidencialidad Oiganse esto En los estatutos Dice que Todos los directivos Tenemos la obligación De mantener La confidencialidad De las informaciones Que conozcamos En la junta Pero al día siguiente De haber sido elegida Presidente de la junta Se ha venido Un matoneo Lo dice la señora Incularme Con las situaciones Acaecidas En la cámara De comercio Pregunta ¿Cómo supo La prensa Al día siguiente Toda la información De lo ocurrido En la junta directiva Para que publicaran Mi foto En primera página Con noticias En las que Pretenden Enlodar mi nombre Con actuaciones Que investigan Las autoridades Y viene ahí Un enlace De internet Que debe ser Dice HTTPS Dos puntos Eslas Eslas Meridiano Punto Co Eslas Noticias Bueno Ahí está Décimo Por información De la doctora Claudia Mora Fuentes Tengo entendido Que la junta directiva Debe nombrar Nuevamente Presidente Ejecutivo En propiedad Y no Encargada Sin embargo Para este caso Si se requieren Cuatro votos De los seis Y conociendo El actuar De los señores Adriana Cote Y Jairo Díaz Nunca se Completaría La mayoría Calificada Ante todo Este panorama De ataques Denuncias Como la que Ha presentado Los miembros Airodía Sierra Y Adriana Cote Ante la Procuraduría Y la CIC Para revocar La elección De 2018 Tratando De enlodar Mi nombre E incluso De los demás Miembros Suplentes Con las actuaciones Que investigan Las autoridades Entre paréntesis Dice Visto el meridiano De Córdoba 11 de agosto 2020 Cierra paréntesis Ahí está El enlace Internet Manifiesto usted Que a partir De la fecha Renuncio irrevocablemente Al cargo De presidente De la junta directiva Y como miembro Suplente De la junta directiva Décimo segundo De igual manera Solicito Que como ente De vigilancia Y control De la cámara De comercio De Montería Se sirva A ordenar La intervención Forzosa Administrativa Para administrar Conforme lo establece El ordenamiento Jurídico vigente Porque la cámara Ha llegado A un estado De ingobernabilidad Dado que No Carmen García Aquí está El documento Ahí los dejo Un ratito Para que vean Los enlaces Para que no vayan A pensar Que yo estoy Metiéndome Con Con otros medios Aquí está El inicio De la carta Bueno Lo que ustedes Ven ahí Resaltado Son Mis anotaciones Personales Aquí está La tercera hoja Y la última Donde está La firma Yo les he contado Yo les he contado Que tú No puedes Usar Las mismas Armas Del presunto Delincuente Al que tú Estás persiguiendo Esto Esto Casa Perfecto Allí Con este par De personajes Jairo Díaz Sierra y Adriana Cotes Velosa Que están Sedientos De poder De quedarse Con la cámara De comercio De Montería Y que hacen Bajo amenazas Y yéndose Con esta señora De Tierra Alta A perseguirla Y hacer Matoneo En medios De comunicación Y redes sociales Todo esto Vean que perdió La votación Pero no No contento Con eso No es que vamos A votar Otra vez No contento Estatutos No importa Mire Ese es Ese es Esos son Los engendros De Álvaro Uribe Vélez Esos son Los bastardos De Álvaro Uribe Vélez Jairo Díaz Sierra Adriana Cotes Velosa Así actúan ¿Por qué? Porque así actúa Su patrón Así actúa Su jefe Ustedes no se dan cuenta Que muchas secretarias Asumen el comportamiento De su jefe O de su jefa Que hasta terminan Vitiéndose Casi que igual Eso tiene un nombre En psicología Bueno igual acá Ustedes no se dan cuenta Que Les importa Todo No miren Señor Que Estamos investigando Esto Álvaro Uribe Respeta Y pasan la pregunta Bueno miren ustedes Marta Lucía Ramírez Su familia Enredada Con un narco Memo fantasma No pasa nada Entonces ellos dicen No nos va a pasar nada La procuraduría Es de nosotros Ahora va a seguir En manos de nosotros Con la cabello Las contralorías Es de nosotros Las fiscalías Es de nosotros O sea Aquí nadie Nos puede tocar Podemos hacer Lo que nos da la gana Estará esto Esto está desde ayer Estará esto en las redes Y publicado De la misma Con el mismo despliegue Que han publicado Cuando han perseguido Les dije Que estaba en un Repliegue táctico Pero esto Demuestra Que no Estaba equivocado Que lo que allí Hay es una cacería Que lo que allí Hay es una búsqueda De quedarse Con el sueldo Y que quedarse Con todo lo que hay En la cámara de comercio Para ellos ¿Por qué? Porque tienen Una logia A su alrededor Que no sabe vivir Si no les dan Un puesto O un contrato Porque esa es La nueva Esencia De los nuevos Profesionales Y de la nueva Generación De profesionales Valga la redundancia De montería Así como yo he dicho Que la generación mía Es una generación perdida Porque pudimos Haber hecho más Y no lo hicimos Y yo lo reconozco Y lo reconozco Que desde el periodismo Pudimos haber hecho más Pero eso no me implica Que no Que no esté intentando hacerlo A menos Terminar uno Hasta sus últimos días Que les pueda regalar A uno la divina providencia Dios El universo La vida Y uno diga Llegué Llegué a no sé cuántos años Que me regalaron Pero mis últimos años Fue intentando Rezarcir Pero esto es lo que es Un abogado Un abogado Intimidador De mujeres Entre las mujeres Que Adriana Cote Permita Y haga También Coro Para hacer ese matoneo Esa señora No quiero creer Porque es De tierra alta Una trigueña De tierra alta Una morenita De tierra alta No quiero creerlo Estos fueron los personajes Que llegaron Disque a limpiar La cámara de comercio Utilizando Las mismas Armas Supuestamente De los delincuentes De quienes Perciben ¿Qué diferencia hay Entre Esos supuestos Porque no se les ha demostrado No hay un fallo Condenatorio Y estos Ah porque estos son Del CD Ah porque estos son Los vástagos De Uribe Y aquí se puede hacer Lo que le da la gana Mire yo Aguanto Porque Jairo Díaz De Córdoba Pero Adriana Cote Que no es ni siquiera De aquí Que es el bafle De María Teresa Jada Que en unas columnas Ya escribí algo De que si quiere Transparencia total ¿Por qué no hablamos De otras cosas? ¿Valerse de todo esto Para perseguir A la gente? Todos los días Por el patrón Respeto Al debido proceso Respeto A la presunción De inocencia Respeto a las normas Jurídicas Cero amenazas Que no haya sesgo ¿Y esto qué es? A veces la vida Es tan irónica Y nos cobra De tal manera Y se los digo yo Que muchas veces He sentido esos cobros Pero bueno Pero bueno Aquí estamos Y aquí vamos a seguir Disculpen la extensión Me extendí 16 minutos Pero valía la pena Pero valía la pena Hemos llegado al final De nuestro programa Todo está bien Mi alma Está en paz No te olvides De llenarte de gratitud Y algo muy muy importante A todas esas familias A todos esos amigos De esas familias A todos los cercanos De esas familias A los vecinos De todas esas familias Que están Mi afecto Mi solidaridad Mi juego Mis declaraciones Mis deseos Mi proclama A ese Dios A la vida Al universo Al cosmos A los astros A todo Que le retribuya Con paz Que le retribuya Con bondad Y con Todo tipo De bendiciones De regalos Y de milagros Esta ausencia Que están Teniendo ahora mismo Lo mismo Que les decía ayer No te quedes En la arena Del por qué Me pasó a mí Llévalo A un archivo No lo entiendo Ahora Más adelante Voy a ver Si lo entiendo Para que puedan lograr Pasar este momento Doloroso y triste Bien rápido Y también Toda la fortaleza Divina Para ustedes Mil gracias Por haber estado Potenciales Renueve Renueve Su registro Mercantil Turístico Entidades Sin ánimo De lucro Y proponentes Evite sanciones Ser legal Paga Mayores informes Calle 28 Número 461 PBX 7819292 www.ccmonteria.org.co Cámara de Comercio De Montería Para Córdoba Apoyamos La cultura empresarial De la región Día De la región Daría De la región Síng become Sorator Parafiamos Endar Ileve Pero Gracias.